El sueño americano es que se dice. Aquí están las imágenes, cada día son más y más los migrantes venezolanos tratando de cruzar el tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Nuestro enviado especial Daniel Muñoz hizo un registro por los campamentos de los migrantes, el negocio de los coyotes y el martirio de cruzar la selva donde ya han muerto muchos, muchos venezolanos. El sueño americano es que se dice. Sí, otra cosita por allí. Ayer llegamos, estaba un señor acá que ya tiene 15 días que lo... O sea, me imagino no tenía fuerza para seguir. Necoclí está ubicado en el departamento de Antioquia y es una localidad con más de 71 mil habitantes. Caminar por sus calles se hace bajo una temperatura promedio de 30 grados centígrados y un porcentaje de humedad muy alto. Aquí se concentra una gran diversidad lingüística y no precisamente por ser una zona turística. A lo mejor porque somos un poco de venezolanos ya en playa venezolana. Simplemente es el paso obligatorio para la llegada de migrantes de muchas nacionalidades, entre ellos haitianos, africanos, asiáticos, hindúes, cubanos, venezolanos y muchos más. Pasajeros del bote número 5, por favor llegamos a puerta de abordaje y vamos a estar listos para el llamado. Recuerda que vamos entrando en orden y es por un llamado de la lista. Y desde allí, diariamente salen miles de migrantes hacia Capurganá, que es la entrada a la selva del Tapón del Darién, la frontera natural que separa a este país suramericano de Panamá. Bueno, este es el comienzo de la travesía que vamos a obtener. Yo sé que va a ser una travesía fuerte, pero sí lo vamos a lograr. Estas regiones están ubicadas al noroccidente colombiano, lugar conocido también como la puerta migratoria a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, miren, este es el Golfo de Urabá. Su área es de más de 9 mil kilómetros cuadrados. Pero llegamos hasta acá porque desde Necoclía hasta Capurganá es la ruta principal de los migrantes donde la Armada Colombia no para los controles ni de día ni de noche. Entonces nuestros esfuerzos se enfocan a hacer patrullajes sobre esas zonas con el fin de contrarrestar esa actividad. Somos la Armada de Colombia, el guardacostas de Colombia. Vamos a realizar una inspección de rutina. Todos van en busca del sueño americano, pero estas aproximadamente 500 personas venezolanas se quedaron varadas en la playa de Necoclí por falta de dinero, pues ahí obligatoriamente deben tomar una embarcación. Es que lo que no tiene, no, lo que no tiene frenado es todo este poco de agua. Claro, porque aseguran, desconocían que para llegar a Capurganá tienen que navegar el Mar Caribe atravesando por más de dos horas en lancha el Golfo de Urabá. ¿Ustedes sabían que al llegar acá se iban a encontrar con este mar? No. Hoy, Necoclí está invadido de carpas, cambuches y hamacas, que para estos migrantes venezolanos son su sala, su comedor e incluso el baño. Viven en condiciones infrahumanas. Cocinamos en fogón, leña y nos ayudamos unos con otros. Si a uno le falta, el otro, mira, yo tengo, yo tengo aquí y reunimos. El baño público no lo tenemos. Y mientras salimos de Necoclí, allá se quedan varados los migrantes venezolanos. Ahora llegamos a Capurganá. E inmediatamente nos sumergimos en la selva del Tapón del Darién, la jungla más peligrosa de Latinoamérica. ¿Dónde se quedó? El negro. ¿No es con Clara? Yo venía ahí con nosotros. Se ve fuerte, pero es leve. Para ir a cumplir su sueño americano. Estamos bien, es una ocursión, ya normalito. ¿Una escursión? Normal, que relajarse en la vida, dime tú. Con cámaras escondidas, testigo directo ingresó a esa peligrosa selva. Desde Capurganá ya los migrantes se comienzan a internar en la selva del Tapón del Darién. Allá los vemos que van con niños, con maletas, con agua, acondicionados para atravesar este tapón. ¿Qué quieres llegar a hacer a Estados Unidos? Trabajar, echar para adelante. Una hora adentro, el afán de estos migrantes por llegar a Panamá hace que sus pasos sean acelerados. Su prisa, nada estratégica, porque por esta ruta son de seis a siete días caminando entre la maleza. Aquí, llueve casi todo el día. El camino es fangoso, lleno de ríos y hay abismos por todos lados. Ya estamos sudando un fuerte, fuerte. Bueno, hágale, buen camino. Ya, gracias. Esta frontera natural entre Colombia y Panamá esconde una peligrosa travesía. Días adentro, el paso ya se hace pausado y es agotante. Pero hagan piernas, que piernas es lo que van a necesitar. Fuerza en las rodillas, fuerza en las rodillas, fuerza en las piernas. Obligatoriamente, quien pase por el Darién debe pagar entre 300 y 500 dólares a los coyotes, dependiendo de la ruta. Aquí le estamos pagando el dinero de su fianza y los impuestos. Allí hay mafias organizadas que ofrecen varias rutas. Por carreto se caminan estas dos lomas, que es la Loma de las Mellas, la Loma de la Llorona y la Loma de la Muerte. Amigo Freddy, ¿qué le ha parecido el trato directamente aquí en la agencia? ¿Todo chévere? Todo bien, todo bien. Mafias se dedican a ofrecer, en videos como este, otras rutas, como si fueran planes turísticos. Todo bien, todo bien. Y una vez él va adentro, los abandonan, los dejan a su suerte y moribundos, como lo hicieron con Freddy, su cliente, con el que días antes se enorgullecían por su intachable trato. ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? No sé si siete personas resistirán o qué, pero vea, está gravísimo, gravísimo, gravísimo. No sé si resistirán. Nosotros llegamos hasta aquí, es decir, como al primer río bravo que se enfrentan estos migrantes, queda acá, divide como a Capurganá, ya con la selva del Tapón del Darién, que es acá por donde va este grupo de migrantes, que son dominicanos y cubanos. El agua, como lo pueden ver, casi que nos llega a las rodillas y es lo primero a lo que ellos se deben enfrentar. Antes que todo sobrevivir, salir de esta, lograr mi sueño, que es estar junto a mi familia. Dos horas adentro y, como lo temíamos, nos encontramos de frente a los coyotes. Ellos, sin dudarlo, nos amenazan. Este es un lugar sin ley, dominado por el Clan del Golfo o las mismas autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC. Y ahí, mandan ellos. Pienso que esto es una travesía de vida y, pues, me tocó vivirla. Aquí, nadie más que nosotros parece tener temor por su vida. Ay, no me daré, no me daré. Bueno, ¿estás feliz de tomar la selva? Ajá. ¿Por qué? Con mejor vida, mejor futuro. Una jungla que ha matado a migrantes de todas las edades. Con tu permiso, hermano. A mí, ¿no te vas a pillar? Vamos a informar a tu familia que, bueno, que aquí, aquí está tu cuerpo. Y justo ahí, los coyotes nos descubren las cámaras escondidas y, esta vez, su amenaza es contundente. Debemos salir de allí. Bueno, y hasta este punto y en medio de este río, hasta aquí llegamos nosotros, sobre todo por preservar nuestras vidas de la radiografía, que ya les mostramos de lo que sucede allá adentro en el tapón del Dariel. ¡Suscríbete al canal!